Saludos, bienvenidos a un nuevo boletín semanal de DPS Televisión. La Corporación Municipal de Santa Cruz de la Palma al completo votó a favor en la sesión plenaria de este mes de febrero una propuesta defendida por Nueva Canarias y su portavoz Maeve San Juan, que se ha convertido en una declaración institucional de cara a mostrar apoyo al sector platanero de la isla de la Palma. Durante generaciones ha sido una de las principales fuentes de ingreso de las familias de la isla y motor económico fundamental del sector primario, que afronta en la actualidad serias dificultades. Con esta declaración se trata de poner en valor tanto el cultivo del plátano y sus posibilidades de consumo que ofrece como a las personas que se esfuerzan en su producción a la vez que han hecho posible el cuidado de territorio insular. La bajada de la Virgen de las Nieves a Santa Cruz de la Palma ya es bien de interés cultural por parte de la Comisión del Pleno del Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias. Con este paso se permitirá proteger el patrimonio inmaterial que suponen estas fiestas lustrales para favorecer su estudio de preservación de cara a generaciones futuras. Como ya saben, estos actos constituyen una de las señas de identidad más representativas de Canarias, tales como el carro alegórico y triunfal, el diálogo entre el castillo y la nave, la danza de los enanos o los traslados de subida y bajada del trono, la danza de acróbatas, el desfile de la pandurga o el minué, entre otros. En mayo de 2021, la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma aprobó en sesión plenaria una propuesta ciudadana para solicitar al Cabildo de la Palma que iniciara la expediente de declaración de bien de interés cultural de la bajada lustral, dando registro de salida y el inicio de expediente por parte de la máxima institución insular. Esta declaración de bien de interés cultural se suma también al silbo gomero y al auto de los Reyes Magos de Tejina en la isla de Tenerife. Muchas veces en este informativo les hemos hablado de los espacios que han estrenado nueva iluminación en Punta Llana. Pues bien, el Ayuntamiento es su equipo de obras públicas y mantenimiento ha completado el proceso de sustitución de luminarias de vapor de sodio por tecnología LED en un 90% y restaría un 10% para culminarlo. Durante los próximos días se irán reemplazando estas luminarias por la tecnología LED adquiridas a través de fondos propios del Ayuntamiento de Punta Llana, a la espera de que desde otras administraciones supramunicipales salgan líneas de subvención destinadas a eficiencia energética, lo que supondría una ayuda para el consistorio. Además, se está trabajando en la redacción de proyectos y búsqueda de financiación no sólo para sustituir luminarias, sino también para implementar y mejorar la red de alumbrado público en diferentes zonas del municipio. Se acerca San Valentín y como propuesta cultural les ofrecemos una cita a ciegas con la lectura. Regresa el préstamo a ciegas con un total de 22 días, 10 libros, historias de amor romántico, apasionado, bizarro… En definitiva, se trata de que nos enamoremos de la literatura. Esta propuesta estará en la Biblioteca Municipal de Tijarafe del 7 al 29 de febrero. Sin duda alguna, una de las mejores maneras de conocer los paisajes naturales y disfrutar del aire fresco si compartes tu vida con un perro es a través de rutas guiadas con ellos, que son una excelente manera de hacer ejercicio, pasar tiempo en la naturaleza y conocer nuevos amigos peludos. Les hablamos de la propuesta de Ruta con tu perro. Esta iniciativa está liderada por guías oficiales experimentados que conocen muy bien la zona. Y podrás aprender mucho sobre la flora y la fauna local, así como sobre la historia y cultura del lugar y disfrutar de vistas impresionantes de la costa y las montañas. Unos recorridos que pueden variar según tus intereses y habilidades y podrás elegir entre caminatas tranquilas y relajantes o rutas más desafiantes y emocionantes. Para más información, estén atentos a las redes sociales del Ayuntamiento de Tijarafe. Esta semana han comenzado las obras de cerramiento lateral de la cancha del CIP Punta Llana, que el Colegio de Educación Infantil y Primaria, que en esta primera fase permitirá cubrir los lados norte y oeste de esta infraestructura, los más afectados ante las inclemencias meteorológicas. Es importante recordar que durante las próximas semanas y mientras duren los trabajos, estará prohibido el uso y el acceso a la cancha. Y queremos terminar este boletín informativo con un atardecer muy especial, pero en esta ocasión lo podremos disfrutar desde un lugar privilegiado, como es el Mirador de San Juanito de Punta Llana. Se trataba de una demanda de acondicionamiento por parte del Ayuntamiento de Punta Llana. Según dicen, a partir de ahora, las cabritas nos invitarán a hacer un alto en el camino y disfrutar de las vistas de esta imponente atalaya para dar la bienvenida al municipio. Con estas bellas imágenes les decimos adiós hasta la próxima semana. Disfruten de lo que queda de carnaval.